Hoy vamos a hablar un poco de las diferencias entre los tratamientos corporales. Hay tantos tratamientos corporales entre aparatología e infiltraciones que a veces venís a consulta y no sabéis realmente qué es lo que os tenéis que hacer. Y aunque estamos nosotros para asesoraros, me gusta contaros un poco la diferencia que hay entre los distintos tratamientos. En este caso que tenemos unas piernas con muy mala circulación, con celulitis, edematosas y luego con grasita, con grasa, vamos a ver qué tratamientos podemos hacer aquí. Cuando hay exceso de grasa, grasa localizada que vemos aquí o que vemos en la zona de trocánter de muslo, utilizamos siempre la cualis, la introlipoterapia, que creo que ya hemos comentado, que lo que hace es deshacer la grasa localizada. Son infiltraciones, solamente sería en esta zona, en el caso de ella, aquí, aquí y en la zona aquí de los glúteos y luego por detrás, debajo del culete y en la zona lumbar. Entonces, pondríamos lo que es el acualis o la introlipoterapia, porque es para grasa localizada que se deshace y se elimina por la orina. Todos estos tratamientos, la grasa, todo el mundo pregunta, ¿por dónde la elimino? Por la orina, por eso es bueno beber agua y ayudar a su eliminación. Entonces, tenemos tratamiento de grasa localizada, acualis. Tratamiento de celulitis, el gran problema de todas, ¿cómo quitamos la celulitis? La mesoterapia lleva más, bueno, de 50 años, creo, tratando cantidad de patologías. En medicina estética lo utilizamos para limpiar lo que es la zona de zonas edematosas, mejorar la circulación. En el caso de ella, ¿qué haríamos? Quitaríamos la grasa localizada con acualis y luego pondríamos mesoterapia. Con la mesoterapia drenamos desde el tobillo hasta toda la zona de las piernas, la zona también de barriga, la zona lumbar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar infiltraciones de alcachofa, que es un drenante, de cafeína, de carnitina, que son quemantes de la grasa, de silicio, que limpia la piel y digamos que hace, no es que sea, que elimine la flacidez como nos gustaría a todas, pero sí que mejora mucho el aspecto de la piel y sobre todo, en el caso de ella, sería mejorar todo lo que es la circulación. Ponemos todo plantas que son venotónicas, que van a mejorar toda la circulación venosa linfática. Utilizamos también muchos complejos homeopáticos. Hacemos un cóctel muy personalizado para cada caso. No es lo mismo una persona que tiene una barriguita que hay que deshacer y ponemos acualis y si tiene luego como grumitos de celulitis limpiamos con mesoterapia, que una persona que tiene muy mala circulación o una celulitis edematosa por circulación y retención de líquidos. Vamos un poco combinando los tratamientos. Y por último, actualmente estamos probando un tratamiento nuevo y totalmente innovador, que es para la celulitis localizada, esa celulitis edematosa con grumos que cuesta tantísimo quitar, que es el tratamiento con Alidia. Es un tratamiento nuevo que tenemos mucha confianza en él, porque lo lleva el mismo laboratorio que nos presentó el Aqualiz. Y la Alidia consiste en sesiones también para esa celulitis, sobre todo en estas zonas de aquí, la franja de las piernas y detrás del culete que está como edematosa, como hinchada, que nos van a ayudar a deshacerla y a mejorar muchísimo el aspecto. ¿Cuántas sesiones hay que hacer de cada cosa? El Aqualiz, la entrelipoterapia, que os cuento que es para lo que es grasa localizada, entre dos y cuatro sesiones separadas por un mes, mes y medio. La mesoterapia, son sesiones normalmente entre seis y diez sesiones, una a la semana, cada quince días, vamos valorando cada tratamiento y cada persona. Y Alidia se recomienda entre seis y doce sesiones, también semanales, o bien vamos valorando luego a partir de las sextas y las podemos ir separando. ¿Cuándo se ven los resultados? Todos estos tratamientos, aunque se ven enseguida, a partir de la tercera o cuarta, tú notas una mejoría, realmente son tratamientos a medio plazo. ¿Cuándo lo vamos a ver? A partir de dos meses. Es cuando la piel vemos que va mejorando el aspecto, que vamos deshaciendo la grasa. Por eso son tratamientos que deberíamos hacer, si no es en invierno, en primavera, para llegar bien al verano. Todo esto que os he dicho, que son tratamientos médicos, que son con infiltraciones, se acompañan siempre y tienen un mejor resultado si utilizamos la aparatología médica. Todo lo que son técnicas de drenaje, todo lo que son las técnicas de masaje, todo el drenaje linfático, presoterapia, masajes no muy bruscos, porque en el caso de las piernas debemos evitar la fragilidad capilar. Todo lo que es la electroestimulación. Ahora contamos en el mercado con una cantidad de aparatología tan variada que realmente estamos en un momento que podemos coger cada persona y darle un tratamiento totalmente individual, que es lo que siempre hemos buscado. Así que espero que con esto os hayáis aclarado un poco de todo lo que hay al mercado, pero recordad que cada persona es diferente, cada tratamiento es distinto, no hay tratamiento estándar. Tenemos que veros, ver qué problema tenéis, acompañarlos siempre de una nutrición adecuada, de una suplementación y un poco un cambio de vida que podáis llevar a cabo para que este esfuerzo que hacéis tan grande, tanto económico como un tratamiento personal de cambiar toda tu rutina, no sea solamente para el verano, sea para que luego os mantengáis.